¡Suscríbete al canal! El tema de qué fue lo que pasó la noche antes o el día antes o los días antes de las elecciones municipales ocurridas y suspendidas el domingo. Recordemos una grabación que se filtró de una reunión que presidía Castaños Guzmán, máxima autoridad de la Junta Central Electoral, en la que decía que no habían hecho control de calidad de las máquinas. Nosotros eso, si hubiésemos hecho un control de calidad en la implementación de esa boleta, eso hubiese salido... Entonces, por lo menos tenemos un elemento de lo que por lo menos se reporta o se dice sobre lo que pasa con las elecciones municipales. ¿Qué más? Bueno, pudo haber habido sabotaje, pero es obvio que de parte de la Junta Central Electoral hubo una irresponsabilidad mayúscula, porque el trabajo de ellos es impedir que cualquiera que quiera hacer sabotaje lo pueda lograr. Ese es su trabajo, no es solamente organizar las elecciones, es montar un sistema de seguridad que haga las elecciones inexpugnables. Yo he mirado lo que dice, por ejemplo, Participación Ciudadana, que tiene un acercamiento, digamos, bastante intenso y puede decirnos con cierta credibilidad lo que está pasando en esos momentos. Que la Junta Central Electoral lo que dice es, al percatarnos que teníamos un problema para cargar las actas electorales en cada una, recordemos que es individualizado porque eran unas elecciones municipales, en cada uno de esos colegios los técnicos quisieron resolverlo. Pero al querer resolverlo no tenían la presencia de los delegados de los partidos políticos y de ahí se generó una duda. Es probable que ciertamente el interés de la Junta fuese resolver el problema, pero de alguna manera fallaron en informar a los partidos. Una vez enterados a los partidos de que ese proceso estaba en marcha, se produce una reunión del director de elecciones y de informática de la Junta Central Electoral, donde él le explica, señores, tenemos un problema, las actas no cargan, pero ustedes mismos llegaron a sus alianzas demasiado tarde, eso se fue prorrogando. Es decir, el director de elecciones, que es un funcionario fundamental para decir lo que pasó en términos tecnológicos, en un primer momento, no sé si cree lo mismo ahora, entendía que la Junta Central Electoral había agotado un proceso demasiado largo que no le dio tiempo a sincronizar la tecnología disponible. Al otro día comienza el problema, pero ya desde la noche antes se sabía. Si nosotros vemos la declaración de Luis Sabinader, él dice que recibió una llamada del presidente de la Junta Central Electoral a las 7.40 de la mañana aproximadamente, donde le dice que las elecciones están en el día y el juicio habla ya de suspensión. Faride Raful, en la declaración que dio en las radios, también dijo que Luis Sabinader le comunicó que ya desde primeras horas de la mañana se hablaba de cancelar las elecciones. La pregunta que se comenzaron formulando fue si cancelaban parcialmente las elecciones o la cancelaban completa. Y el segundo video que se filtra del día siguiente es donde el presidente de la Junta está explicando los motivos y las razones por las cuales la cancelación será completa. Bueno, pero todo eso apunta, todos esos elementos apuntan hacia una posible negligencia de la Junta Central Electoral. Y eso no necesariamente compagina con lo que hemos visto ha pasado con el técnico de Claro, no solo por lo que denunció o comunicaba en los mensajes de mensajería instantánea que ahora han llegado hasta la prensa, sino también por lo que ha sucedido con él luego de que llegara a mano de las autoridades. Si fuese una persona que no tiene nada que ofrecer, nada que decir, nada que denunciar, su vida no corre peligro. Sobre todo en este esquema de control del que hemos estado hablando. Entonces, o es una simple negligencia de la cual ya tenemos elementos para comprender, o es algo más que eso, o es un sabotaje del cual ciertos miembros de la policía como el coronel y ciertos miembros del mundo tecnológico y de las telecomunicaciones tienen algún tipo de evidencia, ¿cuál de las dos es? Eso no lo sabemos, eso es lo que tendría que investigar. ¿Hay elementos suficientes para esta segunda teoría? Yo pienso que evidentemente estamos con una evidencia de esas conversaciones, sin duda alguna muestra que por lo menos un técnico, no estamos hablando de un técnico que va con una escalera a tu casa a arreglarte el teléfono, estamos hablando de un técnico especializado, probablemente de los mejores del país, que trabaja en la compañía Claro como responsable de las intervenciones que ofrecen los jueces. Él conoce a ese coronel que ellos estaban analizando cuáles eran los miembros, porque ese coronel, antes de estar en la avanzada de Luis Sabinader, a cuya comitiva se integró el día 7 de enero, antes de estar en esa avanzada, fue director, primero ahí en Juan Dolio, era el encargado del destacamento de Juan Dolio, pero antes lo fue del departamento de falsificaciones de la policía. Y ese es un departamento que tiene mucho que ver con las intervenciones telefónicas para descubrir fraudes y es ahí que ellos se conocen. Y el técnico de Claro y el coronel. Se conocen porque el coronel dirigía el departamento de falsificaciones y el técnico de Claro que es una persona especializada. Según lo que yo tengo entendido, porque cuando se reveló, por ejemplo, que a la magistrada Miriam Germán le habían intervenido su teléfono, hice muchas preguntas sobre cómo operaban las compañías telefónicas ese tipo de personal. Es un personal especializado y en el caso de Claro actúa conforme a la ley, o sea, si reciben una orden legal de un juez, se hace una intervención física, no es como nos han puesto a pensar que ellos hacen las intervenciones, no. Es una intervención que se hace y hay un personal responsable. Es un trabajo delicado, porque como pueden intervenir a una persona que no tiene mayor relevancia, pueden intervenir a una jueza de la Suprema o a un gran narcotraficante. Por lo tanto, tú no tienes un personal ni unas informaciones que están circulando de forma profusa. Entonces, él es esa persona. Y en la conversación lo que se advierte, de alguna manera, es que está diciéndole, mira, aquí hay una situación, aquí hay un problema, aquí hay unas personas. Porque no quisiera yo decir, por ejemplo, que el coronel Cujuyama estuviera implicado en ningún fraude. No lo sabemos. Porque él dice, vino un coronel, trató de entrar, me pareció sospechoso, te voy a mandar la foto. Y después lo que le manda es el número de cédula del coronel. Pero según el director del DNI, que ha dado unas declaraciones recientes, el coronel estaba habilitado para entrar a estas dependencias. Entonces, habría que hacer una investigación completa y determinar cuál era el rol de ese coronel. Donde más preocupa es donde él dice, los otros quisieron, los otros, ellos. Habla de un ellos y un otros, que nosotros quisiéramos saber quiénes eran. Pero si tú tienes a alguien que es técnico de una compañía especializada, que se enteró, y tú tienes las evidencias de que se enteró porque tenías intervenido el teléfono del coronel, que era el día de avanzada de un candidato presidencial, tú pones a esa gente en un contexto de que te pueda contar lo que pasó. Eso es decirte, mira, ellos son fulano y fulano, no lo aterrorizas. A mí lo que me preocupa es que si ese técnico ha sido golpeado, la información que disponemos es que se quiso que él asumiera o dijera algo. O sea, ¿para qué sirve la tortura? En República Dominicana todo el mundo lo sabe. Cuando hay un preso y hay tortura, es para que declare incluso contra sí mismo. O para que calle. O para que calle. O para amedrentar a otros que están mirando. Entonces, eso es lo traumático. Pero además, señores, y esta chapuza, ¿cómo tú tienes un país entero pendiente de una sola prueba que ni siquiera sirve en un tribunal? Una conversación de WhatsApp. ¿Ustedes sabían que esa prueba, que si tú llevas un caso a un tribunal con esa pruebita, no va para ninguna parte? Ellos tienen más que eso. A mí me dicen que tienen audio y ellos son las intervenciones, pero no parece ser que hayan ido por los demás. Pero que tú no puedes partir una investigación de esta envergadura a partir de una conversación de WhatsApp en la que un coronel le dice a un técnico, aquí está pasando algo raro, porque otro coronel quiso entrar. O sea, ¿qué es esto? Hay un manejo... Están involucrados en un fraude. Ellos están involucrados. No. O ellos tenían conocimiento, como dijo el jefe de la policía. O no fue que eso se divulgó porque justamente ese coronel era parte de la seguridad de un candidato opositor. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hay muchas preguntas. A mí, de todo esto, vuelvo y repito, lo que pienso es, la pregunta clave es, ¿está esa Procuraduría General de la República y está esa policía en capacidad de hacer una investigación con toda certeza, sin dejarnos dudas y garantizando el derecho? ¿Es responsable divulgar datos de este tipo que hacen que toda una ciudadanía crea que esos dos tienen que ver con el sabotaje de las elecciones? Es que si leemos la conversación nos damos cuenta de que ellos incluso están hablando de otro que otros están haciendo. Pero los medios insisten en mezclarlos como responsables. Entonces, en Guatemala tenían un problema grave de corrupción. Y en un momento determinado dijeron, vamos a buscar ayuda internacional. Y buscaron a las Naciones Unidas, que hizo de las mejores investigaciones en Guatemala. Vimos el caso de Bolivia, ya de antes. Hemos visto experiencias en otros países. Me parece que en este caso de la Junta Central Electoral, había ganos electorales en el continente, que incluso están presentes en República Dominicana, que podrían... Y ya hay una solicitud formal del candidato presidencial del PRM a que se busquen organismos internacionales que realicen la investigación. Porque obviamente, con esta chapuza, como tú lo describes, digamos que... Porque se lo gana de este modo el nombre. Nosotros no podemos pensar que esto va a ir a ningún sitio. Y este país, y es bueno que lo sepa la gente y que lo piensen los empresarios y los que son verdaderamente dueños del país, porque a fin de cuentas lo político pasa. Este país no soporta que con esto pase como ha pasado con Odebrecht. No soporta que con esto pase como pasó con los equipos de Roberto Rosario. Este país se ha desangrado pagando equipos tecnológicos. Este país, en todos los casos de corrupción, al final nos venden una historia que no pesa. Y parece que no pasa nada. Estamos hablando de algo muy delicado. Estamos hablando de un proceso electoral en la antesala de unas elecciones nacionales. Lo que pase con la investigación de lo que pasó en las elecciones municipales va a ser determinante para las elecciones nacionales. Las garantías y las elecciones que se puedan sacar de esta experiencia serán determinantes para las elecciones nacionales. Teniendo un partido de gobierno que controla casi absolutamente todo, debe llegarse algún tipo de acuerdo y de garantías. Y si es necesario buscar los actores internacionales, porque estamos hablando del fundamento mismo de la democracia, no de un simple expediente. ¿Qué pasa ahora? ¿Vale la pena las manifestaciones? La historia nos dice que no, que la impunidad se va a imponer. No, no, no. La historia nos dice que las manifestaciones son importantes y deben seguir. Claro que sí. Es decir, este país le... ¿Qué quiere eso me importa? No, no. Pero este país le tumbó el pulso al poderoso Leónel Fernández con el tema de la inversión en educación. Este país le tumbó el pulso a poderosos que estaban muy cerca del poder político con el caso de los Haitíes. Bueno, no se lo tumbó a Leónel Fernández porque tuvo que llegar otro gobierno para que reconociera el 4%. Entonces sí, las manifestaciones son importantes y deben seguir. Lo penoso es ver que es un grupo de muchachos jóvenes, apartidistas, los que han salido inicialmente a dar la cara en la Plaza de la Bandera. Pero yo no lo veo con pena, yo lo veo con orgullo. Yo me siento orgullosa porque puede ser el hijo mío, porque puede ser el hijo tuyo y porque puede ser el hijo de... y el nieto del presidente de la Junta Central Electoral, del presidente de la República, de todos esos... Sí, pero el hecho de que sean ellos... Son los muchachos jóvenes... Lo que te habla es del deterioro de las fuerzas políticas, que son las que deberían estar ahí primero. Es que aquí tenemos que limpiarnos de varias generaciones. Sí. Entonces para mí es esperanzador que los muchachos estén en eso. Esos muchachos jóvenes... Sí, porque tenemos demasiado tiempo de gente cuidando el sueldito que ganan, cuidando la tarjetita de solidaridad o cuidando el monogás, recibiendo 500 pesos, que haya una juventud, una juventud que diga aquí estamos, que tengan sus palabras, que ellos mismos se expresen, que se movilicen. O sea, podrán estar equivocados en lo que están pidiendo, por ejemplo. Algunos dirán, no, están pidiendo mucho. Pero eso es profundamente esperanzador. Ningún pueblo avanza si su juventud no se mueve. La juventud es la que tiene esa lucha generacional, ese desafío, esa ilusión de vivir cosas distintas. Yo me siento muy esperanzada y muy orgullosa de esos muchachos jóvenes que levantaron su brazo, que escribieron. Una chica escribiendo el himno nacional tirada en el suelo. Democracia, ¿dónde estás? Democracia, ¿dónde estás? Eso no tiene precio. Que es la foto de Orlando Barriga que sale en portada en la BBC en español. Nos han acostumbrado y nos han dicho que lo que importa es lo tuyo. Tú estudias y te formas, tú te especializas, consigues un buen trabajo, un buen marido, una buena mujer, unos hijos y eres feliz. Y no nos han llevado a la idea de que el bienestar individual está profundamente vinculado al bienestar colectivo. Ver a esos muchachos que pudiesen estar en sus casas tranquilos y que pudiesen tener, muchos de ellos, garantías incluso de estudiar fuera de este país si se lo proponen. Luchar por su país es profundamente esperanzador. Gracias, mujeres. Luchar por su país. 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 ¡Gracias!